Un martes cualquiera de octubre, 11 de la mañana, nos encontramos en el Colegio San Fernando, en el kilómetro 13-600 de la carretera Colmenar Viejo. El objetivo, conocer de cerca el trabajo del Banco de Alimentos de Madrid, que cuenta con unos 200 voluntarios, entregó 11 millones de kilos de comida el pasado año y a estas alturas de 2012 esperan superar la cifra con la colaboración de más de 300 empresas, la ayuda inestimable de numerosas organizaciones benéficas y la generosidad de la buena gente, que existe en todas partes y con todo tipo de circunstancias. Y Ciar es una mujer de mediana edad que tiene cuatro hijos y regala su esfuerzo y parte de su tiempo al Banco de Alimentos de Madrid porque, asegura, siempre encuentras unas cuantas horitas para venir a echar una mano a los demás. Hoy tenemos una serie de entidades, tanto conventos como comedores, como colegios, como guarderías, y cada una tiene X kilos, por ejemplo, uno tiene 2.000, otro tiene, depende de la cantidad de gente y nosotros les servimos. Por ejemplo, hoy tenemos fruta, verdura, leche, nata, entonces a unos les tocan 100 kilos de nata, a otros 200, depende de la cantidad de gente que tengan en los comedores o en los monjitas o lo que sea. Pues pensar que estás ayudando a dar de comer a gente que están en paro, que no tienen nada. Es muy gratificante pensar llenar un camión y que se vaya lleno de comida, que van a repartir. Te da mucha alegría. Ojo, pues es que siempre hay tiempo. Siempre encuentras unas cuantas horitas para venir a echar una mano a los demás. Eso es lo que te diría, que siempre encontrarías, igual que tienes tiempo para ir a tomar algo, pues bueno, si en el fondo aquí estás 3 o 4 horas y una mañana la puedes coger o una tarde o lo que sea. ¿Y qué hace un hombre mayor de 90 años en un sitio como este? Eduardo, el voluntario más longevo, lleva casi dos décadas en el Banco de Alimentos de Madrid y reconoce que es muy gratificante. Que llevo 18 años aquí desde sus comienzos y nada más, que me invitaron a un hijo mío, sabía que yo terminaba mis cosas privadas, mis negociantes y eso. Me buscó en un periódico, mira que en el Banco de Alimentos piden gente y vine y me inscribí. Tiene ya 75, 77 o 78 años. Para mí es gratificante, 100%, porque claro, a mi edad pues ya me he quedado sin amigos, sin casi nadie, claro. O se me han muerto o están anquilosados delante de una pantalla de televisión. Premio Príncipe de Asturias a la Concordia 2012, la Federación Española de Bancos de Alimentos se creó en 1996, está compuesta por 54 bancos de alimentos y más de 2.000 voluntarios de todo el país. Y justo a pie de campo, en el almacén donde la actividad no cesa y la solidaridad se manifiesta en cada acción, el presidente del Banco de Alimentos de Madrid, Javier Espinosa, nos cuenta su funcionamiento. El Banco de Alimentos somos una organización que recogemos alimentos, recibimos alimentos gratuitamente y los repartimos gratuitamente también a las personas que lo necesitan. Lo que ocurre es que los repartimos a través de entidades benéficas, que son las que están más en contacto con las personas necesitadas. La esencia del Banco de Alimentos es la gratuidad, se recoge gratuitamente y se reparte gratuitamente. Hombre, en nuestro caso el voluntario es la esencia del banco, ¿no? Nosotros, ya te digo, 180, 170 son todos voluntarios, ¿no? Es muy gratificante. Además, también debo decir que el perfil de nuestros voluntarios es de una persona mayor, jubilada o prejubilada, todavía en unas condiciones físicas, como podéis ver, estupendas, que se dedican a darse a los demás algo de su tiempo, ¿no? Y esto les reconforta y además les alarga la vida, o por lo menos la calidad de vida, ¿no? Viven alegres, viven dándose, viven relacionándose entre ellos, por lo tanto también el ser voluntario pues es una gozada, ¿no? Se ha notado mucho, se ha notado, por un lado, en la cantidad de personas que nos solicitan ayuda, ¿no? A las entidades llegan más personas a pedir ayuda, a las entidades nos piden más alimentos porque no acaban de llegar, por lo tanto sí estamos recibiendo desde hace unos años una presión muy fuerte en la demanda de alimentos. Lo que debo decir que también la sociedad es muy solidaria. Aquí cada uno tiene su función, casi todo el personal es voluntario y aporta su granito de arena y en los lotes que se reparten, unos 45.000 kilos de comida diarios en la región para atender a más de 60.000 personas, observamos alimentos variados, imperecederos y más necesarios que nunca en esta época donde la pobreza acemella. Francisco viene del mundo de las finanzas y se encarga del área de cuentas en el Banco de Alimentos de Madrid. A estas alturas ha visto de todo, sabe que la vida es difícil y que algunos debemos sentirnos privilegiados por tener siempre un plato de comida en la mesa. Yo cuando me apunté, o sea, cuando hice la inscripción aquí al Banco de Alimentos pues yo lo que creía era de que en sociedades de estas que se dicen que estamos como las españolas avanzadas y demás, de que esto iba a tener poca duración, de que el Banco de Alimentos pues iba pronto a tener que cerrarse porque no había necesidades. Y es todo lo contrario. Hay un montón de personas necesitadas y la verdad que es lo que tú has dicho antes, un privilegio el poder tener un plato seguro cada día. Y como señalan desde FESVAL, ser voluntario supone aceptar en su integridad el espíritu que inspira la labor de la organización en beneficio de los más necesitados con principios como la comprensión, el respeto, la ayuda mutua, la profesionalidad y el compromiso. El horario del Banco de Alimentos es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde durante todo el año y cada persona elige los días y horas que dedicará al voluntariado. Son muchos los alicientes, urge la cooperación y nos recuerdan que los datos se pueden consultar en la web www.bamadrid.org, donde todos son bienvenidos, como en cada uno de sus centros. Así nos hemos sentido en el Colegio de San Fernando en Madrid, compartiendo esta experiencia admirable y certificando que, como dice Galeano, la utopía quizás se resiste a menudo pero siempre servirá para caminar, para avanzar juntos a pesar de los pesares.